¡Hey, hey! Más largo debido a las circunstancias, aún así esto es un incremento de poder significativo, especialmente por el entendimiento nuevo del manejo de la espada que tiene ahora nuestro héroe. Ahora la pregunta es, ¿podrá ser frente a lo que viene siendo este enviado del dios del mar? Pues lo descubriremos en este resumen. Finalmente, para dar inicio, les recuerdo que pueden utilizar la playlist, el enlace está en la descripción, es la mejor forma de seguir la secuencia del contenido. De igual manera, una invitación muy cordial y especial para que vayan a nuestros canales hermanos Zero Anime Gamer y los YouTube de Roma, el enlace está en la descripción, donde encontrarán mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Y sin nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 10. Capítulo 5. Entrenamiento de sabio, parte 4. Al final, mi entrenamiento terminó sin que pudiera entender el resultado final y, además, no pude alcanzar la forma definitiva de manejo de la espada que Zenobi-san me pedía que lograra. El último logro que exigió Zenobi-san fue derrotar a un enemigo sin usar ninguna técnica, pero en este momento, todavía soy incapaz de desatar un ataque poderoso sin usar una técnica. Por supuesto, mi entrenamiento ha valido la pena y confío en que mis ataques normales se han vuelto mucho más fuertes, pero aún no creía que pudiera competir con el mismo dragón Génesis que Oma-san. Y se dijo que este dragón Génesis también tiene el poder del dios falso. Zenobi-san me sonrió gentilmente, su expresión se oscureció, un marcado contraste con su habitual comportamiento indiferente. Estarás bien. Si eres tú ahora, eres lo suficientemente bueno. De hecho, es posible que no hayas podido llegar al extremo que mencioné al principio, pero definitivamente has entrado en ese estado de ser. Así que puedes estar seguro de eso. Sí. Tiendo a dar una respuesta cortante porque realmente no lo siento en absoluto. Acabo de aprender la importancia de creer en la batalla justo ahora. Por el momento, creamos en mi propia fuerza. Mientras pensaba en esto, Zenobi-san dirigió su atención a Lanael-san. Ahora, es hora de luchar contra el sentinela del dios falso. Lanael, ¿sabes dónde está, verdad? Por supuesto que sí. Parece que el sentinela del dios falso sigue acumulando poder en el Valle del Dragón, ¿sabes? Valle del Dragón, ¿eh? Es estrecho y difícil luchar allí y lo arrastraré a este lugar. Eh. Ops. Volveré a la dimensión superior una vez. Lanael-san. No sé dónde está este, Valle del Dragón, pero al menos no está cerca de aquí. Sin embargo, Zenobi-san dijo que arrastraría al oponente fuera de ese lugar. ¿Cómo diablos haría eso? Y Lanael-san estaba regresando a la dimensión superior o algo así. ¿Realmente voy a luchar solo? Entonces Zenobi-san me miró como si hubiera notado algo. Hablando de eso, parece que también heredaste mi circuito mágico. Eh. Ah, sí. Ya veo, te lo he confiado todo, ¿no? Zenobi-san, sonriendo como si solo él se hubiera dado cuenta de todo, sonrió ferozmente por primera vez aquí. Bueno, entonces, mantén los ojos abiertos. Has heredado el poder de mi magia. Al momento siguiente, Zenobi-san empujó su mano derecha hacia el vacío y una tremenda cantidad de poder mágico comenzó a acumularse en su brazo derecho de una sola vez. Luego, cuando hizo un gesto de agarrar algo, el espacio se distorsionó enormemente y apareció un vórtice negro azabache en el cielo. El vórtice se hizo más y más grande y pronto se desarrolló a tal escala que envolvió toda el área del World's Disposed Ground y cubrió el cielo arriba. En medio de todo esto, Zenobi-san profundiza su feroz sonrisa. Hach o hach. ¿Me resists? Pero no creas que puedes escapar, ¿de acuerdo? Zenobi-san agarró su mano derecha, que estaba imbuida de un enorme poder mágico, y algo salió del vórtice. ¡Wow! C. Zenobi-san era un enorme dragón con escamas del color de un atardecer, del mismo tamaño que la verdadera forma de Oma-san. En el momento en que Yuya estaba recibiendo el entrenamiento de Zenobi-san, en la sala del consejo estudiantil de la Academia Nitei, en una época lejana en Japón, un estudiante miraba con pesar la televisión. K. ¿Cómo consiguieron un estudiante así? Quien murmuró esto fue Kamiyame Mirei, la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Nitei. La Academia Nitei es una escuela de élite para niños de familias ricas y famosas y ha sido durante mucho tiempo un rival de la Academia Osei. Sin embargo, solo la Academia Nitei los ve como rivales, mientras que la Academia Osei no tiene conocimiento de nada en particular. La razón de esto es que, si bien la Academia Osei está abierta a cualquier persona, independientemente de sus antecedentes familiares, la Academia Nitei requiere un cierto nivel de antecedentes familiares prestigiosos incluso para realizar el examen de ingreso. Sin embargo, recientemente, más y más personas de familias prestigiosas están llegando a la Academia Osei. Si esto continúa, el prestigio de nuestra Academia puede ser cuestionado. En los últimos años, los graduados de la Academia Osei se habían vuelto activos en varias industrias una tras otra, y en poco tiempo, los estudiantes de familias famosas también se estaban inscribiendo en la Academia Osei en lugar de la Academia Nitei. Sin embargo, no es que la educación en la Academia Nitei sea inferior. De hecho, debido a la gran cantidad de dinero que recibe de los exalumnos, las instalaciones de la Academia Nitei siempre están bien preparadas con los equipos más avanzados, brindando el mejor entorno posible para sus alumnos. Por lo tanto, para obtener el estatus de la mejor escuela de Japón sin importar lo que cueste, la Academia Nitei se está acercando gradualmente a la Academia Osei debido a su persistencia. Nunca pensé que hubiera tal estudiante. Lo único que Kamiyame estaba mirando eran las imágenes del festival atlético que tuvo lugar el otro día en la Academia Osei. Allí, la figura de Yuya se puede ver despejando obstáculos uno tras otro. La Academia Nitei también era una escuela prestigiosa como la Academia Osei, cuyo festival atlético se transmitía por televisión. Naturalmente, el festival atlético de la Academia Nitei también fue un evento a gran escala, pero debido a la apariencia y el desempeño de Yuya, el festival atlético de la Academia Osei se convirtió en el tema de conversación de la ciudad y hubo una diferencia abrumadora en las calificaciones de los espectadores. Kamiyame, que había estado mirando la televisión con frustración, desvió la mirada hacia el material que tenía a mano. Yuya Tenhou, originalmente asistió a otra escuela, pero fue invitado por Kaori Hu Hou, la hija del director de la Academia Osei, para transferirse. El material en la mano de Kamiyame contenía información detallada sobre Yuya. Por eso Kamiyame estaba frunciendo el seño e inclinando la cabeza. ¿Esta es información realmente precisa, verdad? No importa cómo lo mire, no coincide con lo que está escrito aquí. También encontró información sobre el pasado de Yuya, que no pudo comparar con la imagen de Yuya que estaba actualmente activa en la televisión. Escuché que fue tratado injustamente no solo en la escuela sino también por sus padres y hermanos, pero mirando este video, realmente no se ve así, y no puedo evitar pensar que alguien que fue maltratado de esa manera mucho tendría tal cambio. Además, es difícil creer que alguien que fue abusado tanto podría trabajar con ese modelo mío. Kamiyame sospechó que le habían dado información falsa deliberadamente, pero rápidamente descartó la idea. Bueno, tal vez lo estoy pensando demasiado. A pesar de que es un gran estudiante, no hay forma de que puedas controlar tanta información sobre un solo estudiante de secundaria. Kamiyame, que ha dejado de pensar en Yuya por el momento, vuelve a considerar el futuro. En lo que tenemos que concentrarnos es en el festival escolar que sigue. A este ritmo, seguramente también perderemos el festival escolar. Aunque la Academia Nitei estuvo detrás de la Academia Osei en muchas áreas, lo único en lo que sobresalieron fue en su festival escolar. La razón es que ambas escuelas son iguales en cuanto a que son grandes y gastan mucho dinero. De la misma manera que Osei Akarami invita a artistas famosos, Nitei Akarami también invita a artistas, pero además, utilizando los orígenes de la escuela, han ganado popularidad por sus eventos de prestigio que generalmente no están disponibles para el público en general. Sin embargo, esta ventaja estuvo a punto de perderse con la llegada de Yuya. La brecha entre las dos escuelas es cada vez más amplia, pero ¿qué debemos hacer? Los estudiantes de la Academia Osei no sabían que Kamiyame estaba tramando en secreto una salida a la situación actual. Al mismo tiempo que Yuya fue enviado atrás en el tiempo para cambiar de lugar con Ibol, Yusagi, Iris y Oudis estaban trabajando juntos para que el otro santo supiera que Ibol había sido derrotado. Sin embargo, de repente, los tres sintieron una presencia ominosa que nunca antes habían sentido y dirigieron sus miradas en esa dirección. Y en esa dirección, el mal acababa de reaparecer en este periodo. En la presencia hace un momento. Sí. Maldad, ¿verdad? Eh, espera. Ese desastre es de hecho el mal, pero el rey del mal fue completamente derrotado por ustedes, ¿no es así? ¿Por qué siento la presencia de un mal tan poderoso ahora? Oudis tenía razón, y los tres sabían que el mal había sido destruido, razón por la cual viajaban así para informarle al otro santo. Sin embargo, si la presencia actual fuera realmente del mal, la historia sería diferente. Además, Iris y Yusagi, que se habían enfrentado directamente con Avis, sintieron que la presencia que aún se estaba emitiendo era mucho más que eso. Sin embargo, esa dirección, creo que es donde está la casa de Yuya-kun, ¿verdad? Sí, así es. Creo que deberíamos ir a ver qué está pasando. Iris y los demás se miraron entre sí y rápidamente cambiaron de dirección y corrieron hacia el gran nido del diablo, donde se encontraba la casa de Yuya. Muy bien, mis amigos, hasta acá llega esta parte de resumen. Vemos entonces que todo se está saliendo de control. Por un lado, lo de la academia que quiere reclutar a nuestro héroe, pero por acá, donde el mal que ya se encuentra en el mundo real, sin duda alguna está empezando a causar estragos. Me pregunto si Aumazan podrá detenerlo o no será capaz de hacerlo. Dudo mucho que Yuya, con su nivel de poder actual, pueda hacerle frente, pero ¿ustedes qué piensan? Denme sus opiniones, teorías y spoilers a través de la caja de comentarios. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, mis Jutocors.